La verdad de las cosas que a veces surgen tanta sinvergüencería en nuestro país que la verdad que da lástima. Da pena, estimados amigos, da pena. La entrevista es larga, voy a resumir algunos temas importantes solamente para que ustedes tengan una mejor apreciación del caso. A ver, a ver, a ver. Hay una parte que me gusta mucho cuando la señora Rosa María Palacios le pregunta lo siguiente. Lo mismo que a ustedes les dije sobre el caso Moyohuanca en el sentido que se había violentado la doctrina jurídico-procesal universal del juez natural. O sea, tú tienes derecho a que te juzgue el juez que ordinar y naturalmente te corresponde, el del lugar de los hechos. Dice Rosa María Palacios. Vamos al caso Moyohuanca. Un procesalista muy distinguido como el doctor Juan Monroy, a quien conozco también personalmente, Juan Monroy Galvez. El mejor procesalista que tiene el Perú de fama internacional. Ha escrito libros y es invitado a diferentes partes del mundo. Lo conozco desde los 80, es un procesalista, pero de los mejores. Escuchen lo que dice Rosa María. Vamos al caso Moyohuanca. Un procesalista muy distinguido como el doctor Juan Monroy, ha dicho que la norma que permite cambiar la jurisdicción de Cusco a ICA puede ser legal, pero no constitucional. Es decir, está en la ley procesal penal, pero la constitución establece el derecho al juez natural. Y por lo tanto la norma aplicada es inconstitucional, aunque sea legal. ¿Cómo responde a eso? Y antes de leer la respuesta de César Zamasín, les digo a ustedes lo siguiente, estimados amigos. Que un juez, está por escrito, cuando un juez ve, encuentra una colisión entre una norma constitucional y una norma legal, no prefiere la norma legal. La desecha y le hace caso a la constitución porque es la ley madre. Es la ley que alimenta a toda la ley, por eso es la ley de leyes. Por eso bien ha dicho el maestro Juan Monroy Gálvez, que esa norma que aplicó este gobierno para mandar presos, mejor dicho, para silenciar, para callar, para amedrentar, para asustar a Oscar Moyohuanca, puede ser legal, pero no es constitucional. O sea, es una leguleyada. Es una leguleyada chusca, pesca, de politiquería barata. Y qué responde César Zamasín, escuchen el enjuague, escuchen lo que dice. Que esté equivocado. Así no es. Nuestra institución garantiza un juez ordinario predeterminado por la ley. Jueces naturales los tienen los países angloamericanos e Italia. Lo que en la institución establece es que el juez sea integrante del sistema ordinario de justicia. Que este juez haya sido nombrado de acuerdo. Acá no no es preestablecido. Que en los criterios de determinación competencial se utilicen criterios objetivos y que se dé la temporalidad. Así y bla, 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 bla. Que está equivocado, fíjensela. ¿Hasta dónde llega el atrevimiento? Equivocado. Un hombre que se ha quemado las pestañas, creo que cuatro o cinco décadas. Aplaudido, reconocido en el mundo entero como uno de los mejores procesalistas. Y es peruano. Que le diga así fácilmente como si estuviese tratando al mocosete, al pastuero del barrio, del Cinco Esquinas. ¿Está equivocado? Y al final dice lo siguiente, después tanto tru 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 tru, al final dice lo siguiente. El juez natural no es de una normeteria, se adapta. Es lo que dice César San Martín. ¿Se adapta qué? A los intereses políticos. Qué triste, ¿no? Qué triste, señor. Qué triste. Además, ustedes, radio oyentes, no necesitan ser abogados. Porque es algo que es conocido en el pueblo. Es que existe un principio jurídico universal que dice indubio pro reo. Indubio pro reo. Que significa que en caso de duda, todo, todo, todo favorece a quién? Al reo, al preso. No del Estado, señor César San Martín. Eso me lo enseñaron a mí cuando era un parvulito, un estudiantito de derecho, cuando era un abogadito de sovaco. Que andaba con los códigos bajo el sovaco. Cuando era recién chibolito, con mi pantalón cortito, asistiendo a mis primeros ciclos de derecho. Señor César San Martín, indubio pro reo. Toda duda favorece al reo. Aquí, en la China. No favorece nunca al Estado. Porque hay un principio liberal. De repente usted no sabe. El principio liberal de que las libertades tienen que siempre salvaguardarse. Entonces le dice, vuelve a preguntar, Rosa María Palacio. Claro, le dice, pero en estos casos se favorece al imputado. Fíjense, como la periodista, que es abogada, sabe que el César San Martín está, disculpen la palabra, orinando fuera del batín. Está hablando tonterías. ¡Tonterías, por Dios! Y Rosa María, con vergüenza ajena, le dice elegantemente, ¿no? Claro, pero en esos casos se favorece al imputado. En este caso se ha utilizado para perjudicarlo. Y eso es lo que alega su defensa. Y ese abogado, Oscar Mayuguanca, la va a ganar aquí, en la Corte Suprema y en la Corte Interamericana. Y a cualquier tribunal que vaya. Porque lo que ha buscado el Estado, con este señor César San Martín, es aplastar a un líder social como es Oscar Mayuguanca. Es agarrarlo a patada, reventarle la nariz, humillarlo, molerle los huesos, destrozarlo. Con la maquinaria del Estado. Y eso indigna. ¡Indubio, perro! ¡Indubio, perro! ¡Por Dios! ¿Qué pasa con este presidente de la Corte Suprema, Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuánto daño nos haces? Señor, el caso de Alberto Fujimori, usted no lo va a comparar con Oscar Mayuguanca. Eso es monstruoso. El señor Alberto Fujimori es un criminal, un asesino. El grupo Colina fue un grupo de asesinos, depravados, pervertidos, feroces, malditos. ¿Quién los mandaba? Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos. ¿Usted lo puede comparar con el señor Oscar Mayuguanca? Disculpe, señor, pero la verdad doy por no presentar su pregunta porque es ofensiva. Quiere insultar nuestra inteligencia, señor. ¡Otra llamada! ¡Hola! ¡Buenas tardes! Hola, don Jaime del Castillo. Le saludo a Luis. Saludos a mi amigo Luis. Mire, este... Aquel amigo, pues, el anterior bien, está confundiendo las cosas. Quiere hacernos creer, pues, que Mayuguanca es el gobierno de Perú. Aquí los responsables políticos, ¿quiénes son? Es el gobierno y su ministro. Eso cualquiera, hasta un niño de 5 años lo sabe. Hasta 6 años sabe quién puede ser los responsables de una muerte. Estamos hablando de 12 peruanos muertos que han sido asesinados así por... con enfrentamientos con los policías. O sea, aquí prácticamente, pues, el gobierno cínicamente niega, pues, dice que en el Perú no se está criminalizando la protesta. O sea, ¿cuándo? ¿Cómo? O sea, han muerto 12 peruanos y no hay crimen. O sea, aquí todavía le replica la plana a una diputada europea. O sea, allá le han hecho quedar más como... le han hecho quedar como una basura al gobierno. O sea, y acá los medios de comunicación tratan de esconder esa noticia. O sea, porque son 12 peruanos que hasta han votado, creo, por Ollanta. Son 12 compatriotas o romanos que han votado por Ollanta. Encima todavía, ¿qué reciben por reclamar? Reciben prácticamente los disparos de los policías, ¿no? Ahora último, en Espinar, Cusco, y contando con todo lo que ha habido en los enfrentamientos en los conflictos mineros. Entonces, aquí ya, pues, Valdez, toda esa gente son los responsables políticos. O sea, hasta hoy antes mismo se hace loco, ¿no? ¿Quién va a avalar? Un nacionalista, así que... El pueblo no es tan tonto para avalar, apañar, pues, muerte de compatriotas, ¿ah? Ese es muy grave. Muy bien, amigos, muchas gracias. Escuchen la respuesta de César San Martín. Escuchen cómo este señor tuerce principios jurídicos, tuerce principios hasta filosóficos, con tal de ponerse al servicio del gobierno. Ponerse al servicio de la planilla mensual. A la luz, y se supone que también, ¿no? Claro, claro. Escuchen. Rosa María, con vergüenza, sudando frío, le preguntó, pues, claro, pero en estos casos se favorece al imputado. En este caso se ha utilizado para perjudicarlo. Eso es lo que alega su defensa. Dice Rosa María Palacio, como diciendo, César San Martín, no declares estupideces, le está diciendo. Pero César San Martín le llega altamente todo. Escuchen lo que responde. La norma constitucional establece que lo que hay que favorecer es el sistema de justicia. Y además al proceso penal, y ahí hay un error de perspectiva contemporánea, el proceso penal no solo es para garantizar los derechos del imputado, también para garantizar los derechos de otras partes y de la sociedad. O sea, para el eximio jurista y gran procesalista, César San Martín, ya no existe indubio pro reo. Ya no existe. Ahora, ¿qué dice el Señor? En su nueva teoría, dice lo que hay que favorecer es el sistema de justicia. O sea, lo que hay que favorecer es al Estado. Eso es lo que está diciendo el Señor. O sea, en una postura fascista. Esa es una posición pinochetista. Esa es una posición fascista. Lo que está diciendo es que si tú estás en contra del Estado, si tú estás en contra de la justicia, te mato, te meto preso, maldito. Y por lo tanto Jaime del Castillo mete los presos porque es que favorece la justicia. Porque Jaime del Castillo está solidianzando, está hablando contra el Estado, contra el Poder Judicial, contra el Poder Legislativo y contra el Presidente de la República. Y que por lo tanto aquí tiene que prevalecer el sistema de justicia y se va a preso. Eso es lo que está diciendo César San Martín. Lo que nos está mandando decir César San Martín es tiemblen, tenganme miedo, indios cochinos. ¡Yo estoy en poder! ¡Y ustedes se agachan! ¡Y lo que hay que favorecer aquí es el sistema de justicia del Estado! ¡Donde está mi Presidente, Ollantumalatazo! Eso es lo que está diciendo. ¿Me equivoco? Ustedes llamen y rectifiquenme. Y díganme, está mal el otro Jaime del Castillo. No es necesario ser abogados. Ustedes son sumamente inteligentes para darse cuenta que lo que ha respondido felizmente es que está en blanco y negro para que quede para la historia. Esto lo voy a guardar para que mis hijos más adelante se enteren qué teníamos de autoridades en los años 2012. ¡Qué clase de gobierno y qué clase de autoridades conformaron la gran transformación! ¡Esta es la gran transformación! ¡No hay indubrio pro reo! ¡Acá te portas mal, te meto bala, te meto en juicio donde a mí se me da la gana! ¡Tú has cometido delito en Pernas, te llevo el Iquitos! ¡Y si has cometido delito en Iquitos, te llevo el Puno! ¡Y si has cometido delito en Puno, te llevo el Iacetura, pura! ¡Al desierto! ¡Ahí te voy a llevar! No pues... ¡Ah, si es cualquier, claro! ¡Esto es salvaje! ¡Bárbaro! ¡Fascista! ¡Puno, chetista! Y yo no lo puedo permitir ¡Que me meta preso el señor César San Martín! ¡Pero yo no me voy a quedar callado! ¡Qué pena que el Colegio de Abogados de Lima se quede callado! ¡Shh! ¡No hay que hablar, hermanito! ¡No! ¡Se vaya a molestar el presidente! ¡La señora Nadine Heredia se vaya a molestar! ¡Por eso estamos como estamos en este país, pues! ¡Porque sabiendo cómo son las cosas, te quedas callado! ¡Qué triste, sinceramente, estimados radio oyentes! Yo siento vergüenza ajena ¡Totalmente! ¿No? ¡Vergüenza ajena! ¿No? Entonces, bueno... ¡Jeje! ¡Jeje! A ver... Le hace otra pregunta en otro momento, le dice... Es curioso, el fujimorismo lo acusa de caviar, el izquierdo lo acusa de criminalizar la protesta ¿Dónde está usted ahora? Le dice Rosa María Palacio César San Martín dice... ¡No sé! Estoy en el limbo No entiendo La protesta no se criminaliza, por el amor de Dios La protesta es un derecho La disidencia es parte de la democracia liberal En la que estamos todos de acuerdo ¿Total en qué estamos? Es la típica postura alanista, ¿no? ¡Jeje! Está con Dios y está con el diablo Esto implica que el Señor sabe No estamos hablando de cualquier personaje Sabe cuando tiene que alabar al gobierno Y cuando tiene que hacerse, pues, el derecho y el justo ¿No? Bueno, qué triste, qué triste, qué triste, estimados amigos La verdad de las cosas... Le preguntan, por ejemplo, sobre el caso de Bagua ¿No? Ustedes saben que mataron a muchos Murieron policías y murieron ciudadanos peruanos en Bagua El 5 de junio ¿Se acuerdan ustedes? Hace varios años ya Y hasta ahora Ni un sentenciado A Mercedes Cabanillas la libraron A Yehud de Sisma lo libraron A la ministra de Economía ¿Cómo se llamaba? La engreída de Alan La que fue ministra de Economía Mercedes Arauz la libraron Todos se libraron ¿Cómo fue el incendio? ¿Se acuerdan? En Mesa Redonda ¿Cuántos sentenciados hay por el incendio en Mesa Redonda? Claro, como murieron los indios Como murió la peonada Como fueron achicharrados Los condoris, los mamanes Los del castillo Los pobretones Ah, pues, ¿no? En el caso Utopía Hasta en el caso Utopía Creo que uno o dos se puede preso Los demás se están viviendo felices Es que el Poder Judicial goza De ese remoquete de corrupto Hace muchísimas décadas Estimados amigos Entonces, así es Y le dice, ¿no? Casos emblemáticos de violencia social Como Bagua Permanecen en la impunidad Hasta el día de hoy El Poder Judicial No ha podido pronunciar Una sentencia Que identifique A los policías Que dispararon contra civiles Y a los civiles Que asesinaron policías ¿Por qué? Le dice Rosa María Palacio Y César San Martín dice Eso es lo que me ha obligado A tener un mayor activismo En el tema En el caso de Bagua Los tres procesos Que se iniciaron Han sido bien complejos Porque las partes Han trabajado Con mucha vehemencia El caso Y eso los hace retardar Tenemos una justicia Con retardo O sea Cuando tú Defiendes con vehemencia Los casos se retardan Y cuando No defiendes con vehemencia No se retardan Esa es la lógica De César San Martín Ese es el señor Presidente De la Corte Suprema de Justicia De la República ¿Por qué no dice En forma clara Que es el alanismo El que ha presionado A los jueces Y los jueces Alanistas Son los que no quieren Sentenciar A sus compañeros Metidos en este asesinato ¿Qué es el fiscalito De la nación? Pues por favor Es una burla Tenerlo cada día Y cada hora Y todos los meses Cobrando de nuestro sudor Porque el fiscalito De Alan García Se lleva la plata De todos los peruanos Que la sudamos Por Dios Pero ese la lleva Sentadazo Protegiendo a la mafia 28 procesos Contra ala Contra el grupo De Alan García Al tacho de basura No pues La verdad De las cosas Que esto es terrible Ya para terminar La entrevista Le dice Pero lo que no está funcionando Me dice ¿Pero qué es lo que no está funcionando? Medicina legal Los forenses La recolección probatoria Le dice Rosa María Lo arrincona A César San Martín Y César San Martín Le dice Yo creo que es una suma De situaciones muy lamentables Que necesitamos superar Es un poquito la expresión Sin que pueda judicial Quite el cuerpo En ese problema De la ineficacia Del Estado como tal El Estado peruano No está a la altura De la evolución De la economía Claro Él sí sabe Que cosa es estar A la altura De la evolución De la economía No es que se apoderaba O legal de banco de crédito Pues Pues el señor Dionisio Romero Es dueño de 135 grifos Desde TACNA Hasta TUMBES Y es dueño casi De ese Segundo grupo Dueño del Perú En tierras Hábiles para la exportación Nada más ni nada menos Él sabe lo que Usted es el Estado Le dice Rosa María Palacio Como diciendo No te hagas el sonso pues Tú eres el titular Del Poder Judicial Por eso cuando Fíjense en la respuesta De Rosa María Palacio Perdón cuando retruca Usted es el Estado Le dice César San Martín Porque es responsable Político Es titular Del Poder Judicial César San Martín Dice desde luego Soy parte Si yo no lo niego Pero en todo el Estado Tenemos ese problema Porque está ahí Fuertemente enraizado Y es peligroso Hay una cultura De la ineficiencia Señor Ollantumala Su presidente Del Poder Judicial Dice que hay una cultura De la ineficiencia O sea que La gran transformación Ni siquiera Ha tocado la puerta Del Perú Las cosas están Como están Y la verdad La verdad De las cosas Que es lamentable Es lamentable Yo creo que Ustedes han sido Son sumamente Inteligentes Para darse Perfecta cuenta Valga la redundancia Que aquí en el Perú Cuatro avivatos Nos están haciendo Cholitos Cuatro avivatos Están manteniendo El estado de cosas Tal y como Tal y como Fue desde Fujimori Igualito La caricatura Del día domingo De Carlin Es genial Definitivamente Este señor Ha colocado A los tres ministros Que ahora si Van a monitorear Ahora si Lo digo con sorna Van a monitorear El tema ambiental Escuchen Las versiones Aquí están los ministros Títeres El señor De salud Como se llama Tejada Al medio Manuel Pulgar Vidal Y al costadito Ginocchio De agricultura Los tres sentaditos Dando declaración De prensa Y el inteligentísimo Manuel Pulgar Vidal Ministro del ambiente Escuchen lo que dice Esos extremistas Ocasionaron Muertes Y destrozos Exigiendo Un monitoreo Ambiental En cambio Lo que el gobierno Va a hacer Es Un monitoreo Ambiental La verdad Es la cosa Que Oiga Carlin Genial Hubieron 12 muertos Hubo 12 muertos Y es posible Que vengan más Ojalá no sea así Pero ¿Por qué Esos 12 muertos? Porque quieren Monitoreo ambiental Ahora el gobierno Después de 12 muertos Incluyendo los dos últimos De espinar Rudecindo Manuelo Y Walter Cencia Anca ¿Es cierto? Recién dice Hay que ir A un monitoreo Ambiental Esto no es lo mismo Que sucedía Hace décadas En el Perú Es lo mismo Es lo mismo Señor Ollantumala Caso No queremos ser Brujos Ni adivinos De querer ¿No? Dentro de poco Pues este Vamos a tener que traer Un brujo acá De las huaringas Este José ¿No? Para ser un chamán Para que nos averigüe Para que nos diga Donde está la señal Del gobierno Que quiere hacer La gran transformación Señor presidente De la república Ollantumala Queremos señales claras Queremos gestos Diáfanos Queremos saber Cuáles son los pasos Que usted está dando Para la gran transformación Queremos señales claras Queremos gestos Palmarios No queremos acá Averiguar A través de brujos O de chamanes ¿Por dónde está usted Haciendo la gran transformación? Si ya la empezó Está por la mitad Al medio No, no Queremos señales claras Pero no la podemos O yo estoy ciego O ustedes están ciego O yo estoy sordo O ustedes están sordos Pero la verdad Que no vemos señales Claras Señor Ollantumala Tazo Señor Ollantumala Tazo Queremos señales Claras De que se va a iniciar O que hay intentos De hacer la gran transformación Por lo menos Hasta ahora No veo nada